Música Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, de ser muy lejos de mi Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en su piel Me atrapaste, me jodiste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás podí olvidarte Y después iré a rogarte y a vestirte un beso Luché contra el amor, el mío se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé, de ser muy lejos de mi vida Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, de ser muy lejos de mi vida Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en su piel Me atrapaste, me atrapaste, me jodiste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré a rogarte y a vestirte un beso Luché contra el amor, el mío se fue Luché contra el amor, el mío se fue